Paulina, tú eres una actriz, actriz y también en el ámbito político, gremial, pero es una actriz que para la gente está marcada por dos grandes personajes, que son muy distintos entre sí. Sorteresa por un lado, de hecho yo creo que muchos cuando hablan de Sorteresa te ven a ti, así como algunos verán a Cristian Campo cuando hablan del Padre Hurtado, y Sarita Meyaffe por otro. Tú dijiste alguna vez que Sarita Meyaffe igual era un personaje muy idiosincrático del chileno. ¿Cómo definirías estos dos personajes que marcaron tu presencia televisiva? Bueno, yo creo que son, claro, son recuerdos absolutamente emblemáticos dentro de la televisión y que reflejan una época, porque además esa teleserie fue un remake de los títeres, a propósito del pasado, que nunca se habla un poco de eso, pero en el fondo estuvo muy inspirada en una teleserie de Sergio Godano, y yo hablaba de esto, ¿no es cierto?, de un pasado y supuestamente que llegaba a vengarse y termina totalmente distinta en esta época, donde los malos terminan siendo los grandes triunfadores de las maldades del pasado, ¿no? Y en ese sentido se convirtió como en una teleserie de culto, porque claro, yo creo porque estaba jugando con los valores de nuestra época, donde los malos salen ganando. Claro. Y, o por lo menos, siguen viviendo piolas, los que más sufren son los pobres. Pasan piolas. Y en el caso de la Teresita también, absolutamente en una época, ¿no es cierto?, de una época que era en plena final de la dictadura, porque eso se emite en el año 89, pero se grabó en el 88. Sí. De hecho, el director de TVN era un militar. Claro. Y yo lo recuerdo perfectamente, si no me equivoco, se llamaba como Briones, y bueno, era lo valórico, yo me acuerdo que a mí me llamaron a una reunión con el director de TVN y me dijeron, bueno, tú sabes que estás haciendo este papel, entonces yo no te quiero en ninguna fiesta, en ninguna, imagínate, tenía 20 años, no sé, y 19, 20 años, y yo me quedé en el año y dije, pero este señor está loco, o sea, una cosa es el personaje y la otra es, yo soy un ser humano, no soy Teresita de los Andes, pero es para que te des cuenta la visión que había, o sea, lo que había que transmitir a los valores que, y yo creo que por eso están absolutamente grabados, porque son epocales, son epocales, sin lugar a dudas. Hoy día, lo que nosotros estamos viviendo en el teatro es no dejar de crear, no dejar, utilizando nuevas plataformas, pero esperando, en el caso del teatro y del audiovisual, volver, porque sin lugar a dudas, estamos en una situación muy crítica, la generación de producción audiovisual está absolutamente paralizada aquí y en el mundo, para qué decir, todos los espectáculos en vivo, hay efectivamente algunas artes que están pudiendo optar por otras plataformas, sin lugar a dudas, los creadores siguen creando, no han dejado de crear y utilizando y adaptándose, porque esa es nuestra naturaleza, pero el teatro es una de las áreas, y estamos hablando de todo el sector del mundo teatral, es decir, los teatros, los técnicos, dramaturgos, en fin, o sea, todos los directores, actores, diseñadores, teatrales, músicos, es un sector profundamente golpeado, lo que no quita, ¿no es cierto?, que otros ámbitos como el audiovisual, no los hemos visto, pero están absolutamente, digamos, nosotros que teníamos, te estoy hablando, más de 30 estrenos audiovisuales en nuestro país, desde hace muchos años, esto está terriblemente golpeado, una producción que siempre ha sido muy difícil, nosotros siempre tenemos que explorar hacia nuevos, a públicos, digamos, que van más allá de nuestras fronteras, porque somos un país con muy poquita población, y con muy poco acceso a esos bienes y servicios culturales, entonces, verdaderamente es muy serio lo que está ocurriendo, y es muy serio que nadie hable de este tema. Tú estás actualmente en una experiencia que se llama Mentes Salvajes, de hecho, tenemos imágenes, podemos compartirla ahí con la gente, porque es una experiencia vía digital, sin la presencia personal. Director, por favor, póngale nomás. Sí. Bueno, creo que podemos comenzar. Va a ser difícil para mí, porque nunca he comentado esto con nadie. Es como si fuera adicta a mi imaginación. A mí realmente me cuesta controlar mis sueños despiertas. Básicamente esto se está apoderando completamente de mi vida. Tiene que parar. Yo paso más tiempo en el mundo imaginario que en el mundo real, porque el mundo imaginario es lo que yo creo. Entonces, podemos ser lo que queramos. Podemos ser diferente. Soy muy introvertida porque es una actividad que aísla mucho. Mis sueños son un poco más complejos. De repente me pierdo. Me pierdo. Puede ser 20 minutos, más o menos, o lo que sea. Y me encanta. Me encanta, sí. Mentes salvajes en el Gambia Zoom. Tremendo elenco, además. Natalia Valdebenito, Tito Noguera, Gabriel Cañas, tremenda Francisca Naviglán. Y hay miles de experiencias más. Eso es para que tú veas la capacidad y la naturaleza de los actores de adaptarnos, de seguir creando en las plataformas que sean. En eso, y eso es lo increíble también, cómo nosotros ahora, a propósito de otro ámbito en el cual yo me desempeño, que es la educación, de cómo el mundo artístico también tiene tanto que aportar a la comunidad en el sentido de, no sé, todo lo que significa la comunicación frente a cámara. Claro, el mundo artístico no deja de crear, se adapta, pero la situación de lo presencial nos está afectando de una manera... Pero no echaste menos, no echaste menos el público, la gente. Y al mismo tiempo también regalando esa creatividad, así que la gente disfrute. Entonces, a nosotros, tiene un espacio de salida, estamos regalando intimidad, una actuación muy sutil, muy en presente. Es un espacio casi de compartir esto que estamos viviendo, estas soledades, esta magia, esta ilusión, en cada uno de los hogares y es muy bonito, la verdad, muy bonito. Sí, experiencias lindas, pero sin duda que el contacto, el sentir la gente, la respiración, la tos, eso que quizás a lo mejor en algún otro momento molestaba al actor, yo creo que hoy día se extraña. La frialdad de una pantalla, es lo que hay, pero se echa. El teatro, toda la gente dice, uy, pero no, pero qué va a pasar. No, el teatro no va a desaparecer nunca. Siempre se dice, bueno, cuando apareció el cine, dijeron, el teatro se acaba. Cuando apareció la televisión, dijeron, bueno, aquí el teatro se acaba. Y no se acaba nunca, el teatro no se va a acabar nunca. Pero evidentemente esto no quita que el mundo creativo no deja de explorar, no deja de buscar en diferentes plataformas y no deja de tener un contacto, sea como sea, con el público, con las audiencias. Quiero volver con esta pareja hermosa que estamos viendo ahí. Mira, casi como que las palabras sobran en este minuto. Dice que si yo quiero seguir, seguimos. No, 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 está agotado. Sí, lo sé. Mira, de hecho ya estamos en la parte final de esta conversación, estimados amigos. Que yo los miro, que además se ve lindo hasta el plano, con ese muro de ladrillos atrás, ustedes dos están unidos. Voy a, creo, solamente señalar algo. Bueno, hace como hace un rato le di las gracias a gusto porque nos inspiró a muchos a través de los programas que hacían ahí en Televisión Nacional. Tú mencionabas al comienzo que la última vez que nos habíamos visto fue a la distancia, en esa hermosa playa de Quintay. Había un matrimonio ese día. Yo sé, ese día me pasó algo muy especial con ustedes. Yo estaba efectivamente en la playa, yo no estaba en el contexto de ese matrimonio, yo estaba con mi hija jugando y vi a lo lejos el matrimonio, había gente que yo quiero y estimo ahí, también saludé a alguno de ellos, por cierto a los novios, que después los esperé para saludarlos también. Y yo los vi a ustedes dos abrazados en esa playa, aquellos que la conozcan sabrán que hay como una suerte de pasarela de madera en medio de la arena. Y estaban ustedes dos ahí. ¿Y sabes qué me pasó, Paulina y Augusto? Que en un minuto yo los vi a ustedes dos abrazados, como que sorteaban el viento que corría mientras el resto de la gente estaba ya movilizándose para continuar con la celebración. Y yo los vi y dije, ahí no sobra nada, está todo lo que se necesita. Y yo los miraba a ustedes, era una escena tan linda, era tan mágico, era tan cinematográfico, además desde la perspectiva que tenía yo mientras jugaba con mi hija. Y yo en un minuto después terminé abrazando a mi hija y sentía que eso era amor, lo que se vivía ahí era amor, lo que sentían ustedes, lo que estaba sintiendo yo con mi hija, el matrimonio que se estaba viviendo un poquito más allá. Tan lindo y dije, ¿tendré la oportunidad de decírselos alguna vez? No me quise acercar a ustedes ese día porque sentía que era su momento. Pero aprovecho este instante ya que no se puede hacer en vivo para decirles que ese minuto que ustedes tuvieron ahí también fue un regalo para los que lo pudimos ver. Así que gracias también por eso. Gracias a ti, Eduardo. Yo creo que están todos, todos viviendo eso, teniendo la capacidad de sacarnos las fotos y sacarle las fotos a los demás de lo que es importante en la vida. Y es importante querernos, valorarnos, apoyarnos, ayudarnos y ser capaces de ver en otro a lo mejor lo que nos falta, lo que tenemos de sobra, lo que, no sé, es el momento para reconocernos en el otro. Claro, volver a los otros. Volver a los otros. Volver a los otros. Sí, eso. Qué hermoso, hermoso. Quiero volver a los otros junto con ustedes y con esta linda conversación de esta noche. A ti, Paulina, como siempre, muchas gracias por la valentía, por la nobleza, por la transparencia, para decir lo que dices y, Augusto, nada, insistir en el agradecimiento. Nosotros no olvidamos, Augusto, lo que has hecho, lo que aportaste y, de verdad, me siento muy feliz de verte y verte también acompañado. Muchas gracias, Augusto, para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, linda. Augusto Góngara, Paulino Urrutia, es mentiras verdaderas. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno.